El informe de Panorama evidenció anoche el romance del hoy ex ministro de defensa Mariano González con su asesora Lisette Ortega Orbegoso. El informe planteaba un presunto favorecimiento a favor de esta última, pues en sólo cuatro días pasó de ser designada asesora número uno del viceministerio a asesora directa del despacho ministerial. Yo no he cometido ningún acto de corrupción, ninguna falta administrativa y lo voy a explicar también, ninguna falta ética. Lo que he cometido es un hecho de amor y el momento en el que haya sido designada no ha habido absolutamente ninguna relación, ningún tipo de conflicto de intereses. Lo que hay es un hecho humano. Así respondió anoche Mariano González. Sin embargo, el premier Fernando Zavala comentó que fue inmediatamente retirado del cargo. El día de hoy me reuní en la mañana con él y le pedí que pusiera el cargo a disposición luego de haber conversado con el presidente de la república y lo que queremos es a lo largo de esta, digamos, durante la semana nombrar, designar al nuevo ministro de defensa que como siempre queremos que sea una persona técnica, con ganas de trabajar y que conozca también el sector. Pero ¿qué habría pasado si el propio Mariano González contó en entrevista con Panorama que el primer ministro Zavala tenía conocimiento de su relación? No hay ningún conflicto, no hay ningún problema con el puesto. El día sábado yo informé al premier, yo informé al primer ministro y le dije Fernando se ha presentado esta situación y durante esta semana, que es lo que ha pasado, digamos, va a suceder el apartamento de la doctora Lisset del cargo. En conferencia de prensa, el propio Fernando Zavala, primer ministro de la república, negó que haya contemplado esta situación. El ministro de defensa me informó hace unos días sobre esta situación. Lo que yo le solicité es que resolviera este tema de una forma clara y transparente, pues era inaceptable, se configuraba en un conflicto de interés. En los próximos días, tras el fuerte escándalo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski anunciará al sucesor de Mariano González.